Made in Bangkok, documental que muestra la transformación de una mujer transexual. Es más, que detrás de esa puerta, detrás de esa oscuridad que no vemos en la película, estamos todos nosotros, todos nosotros como sociedad intolerante, que no podemos ver más allá, que nos faltan muchas películas. Por eso te decía, llegar al cine a nosotros nos ayuda, este mensaje es transformador. De hecho en los festivales que hemos estado, muchos niños han salido del clóset y se han acercado a Morgana llorando, agradeciendo. El filme se centra en la vida de la cantante de ópera Morgana Love, quien emprende un viaje a Tailandia para concursar en Miss International Queen, certamen de belleza transgénero, y tratar de ganar el premio de 10.000 dólares para poder realizarse la operación de reasignación sexual. Es una historia de magia, es una historia de realismo, bueno es un documental a fin de cuentas y es bastante fuerte lo que la gente ve, pero creo que también es una historia de mucha luz, que te inspira a hacer cosas, que te da coraje para lograr lo que has dejado en el tintero, es una historia de superación de sueños cumplidos. Es una película parte agua porque demuestra que los documentales pueden llegar a los cines, los documentales no llegan a los cines comerciales, es muy difícil que un documental logre una pantalla tan grande como la nuestra, vamos a estar en 40 salas en la ciudad más importante del país. Pero tenía que hacerlo, sabía que tenía que hacerlo, porque ya no quiero que la gente le haga falta información, hay mucha ignorancia alrededor del tema de la transexualidad. Tenía que hacerlo, supe que nadie tenía que pasar por lo que pasé yo con mis papás, nadie tenía que pasar por lo que mis papás pasaron conmigo, todo ese sufrimiento era producto de la ignorancia que hay alrededor del tema. Una historia con camino difícil, que después de participar en festivales, llega a las salas de cine comerciales el próximo 14 de septiembre. Con información de Miriam Castrejón y Verónica Torres Lizama, Notimex. Gracias.